Sí, listo. Gracias. Suelte. Suelte con los dos bandidos. Paso para que pueda caminar, por favor. Abrigo con las cámaras. Para que las cámaras puedan... ¿Apretada? Sí. Muy adelante. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Ya. Muy bien. Vamos a hacer un... Gracias, señores. Ya está aquí. Viene... Nuestro presidente de la República. El doctor... Pedro Pablo Cochinski. Y lo recibimos con ese calor piurano. Ese aplauso de la población que el día de hoy... Nos acompaña. Vamos, muchachos. Fuerte el aplauso. En estos momentos... Se acerca a saludar a la población. El doctor... Pedro Pablo Cochinski. Que el día de hoy... Nos acompaña. Para demostrarles ese cariño... De piura... Al señor presidente de la República. Don Pedro Pablo Cochinski. Que en compañía del señor Ministro... De Agricultura, el ingeniero... José Manuel Hernández Calderón. Del gobernador regional, el ingeniero... Reinaldo Gilber Guzmán. Del congresista de la República... Clemente Flores también. También está... Otras autoridades... Como el señor prefecto... De la región Piura. Ahí saludando a los niños... A la población que el día de hoy... Nos acompaña. Señor presidente... Ahí tienen la población de Catacaos. De Curamori. De Chutuque. De Malavida. De San Ramón. De Bernal. De Sechura. Que han venido aquí. Y esos niños de la institución educativa... De Chutuque. Que están ahí esperándolo... Para compartir ese cariño... Hacia usted, señor presidente... Don Pedro Pablo Kuczynski... Presidente de la República... El día de hoy... Está con nosotros... Inspeccionando y supervisando los trabajos... Que a lo largo de los ocho tramos del río Piura... Y dos tramos del río Chira... En estos momentos... Tiene... Ese... Esos trabajos de prevención... Que se realizan... En el encauzamiento... Del río Piura. Fuerte el aplauso. A continuación... Vamos a escuchar... Las palabras... Del presidente de la República... Doctor Pedro Pablo Kuczynski... Buenos días... Buenas tardes... A todos... Y sobre todo... A los pobladores... Y trabajadores... Que están aquí... Y veo que vienen de Curamori... De Chutuque... Y de un montón de sitios... Maravilla... Ya... Mala vida... Bueno... Y lo que leo ahí... Lo que leo en los letreros... Es... Trabajo... Agua... Vivienda... Saneamiento... Eso es lo que tenemos que hacer... De eso se trata... Y aquí... Para que la prensa... Entienda un poco... Lo que está pasando... Estamos... Enfocando... El esfuerzo... De reconstrucción... Primero... En la prevención... Por eso... No ven tantas casitas... Construyéndose... Primero... Hay que hacer... Estar seguro... De que no va a haber... Inundaciones... Que se van a llevar... Las casas... Como pasó... En Catacaos... Como pasó... En Curamori... Por eso... Estamos haciendo... La prevención... Y vamos a ocuparnos... De que este río... Salga... Bonito... Limpiecito... Hacia el mar... En vez de acumularse... Y crear... Inundaciones... Eso es lo que se está haciendo aquí... Es un canal... Que va... Descolmatar el río... Para siempre... No más inundaciones... Y yo quiero... Que cuando estos chicos sean grandes... Todos hayan tenido... Buenos estudios... Buenos recuerdos de su niñez... Y que todos tengan un trabajo... Como los que... Los trabajadores que están ahí atrás... Y ojalá... Y ojalá... A ver... A ver... Vamos a preguntarle a los chicos... Que quieren ser cuando sean grandes... ¿Quién quiere ser médico? ¿Quién quiere ser policía? Ahí está... ¿Quién quiere ser ingeniero? Ahí está... Bueno... Tenemos esperanza... El Perú vive de la esperanza... Y del trabajo... Vamos a generar mucho trabajo... Y... Ladran... Gritan... Pero avanzamos... Eso es lo importante... Tenemos que avanzar... ¡Viva Piura! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú... Trabajando para todos los peruanos...